Que los jóvenes tengan deportes variados y puedan practicarlos en la ciudad va a ayudar al crecimiento de la ciudad, a la contención de los jóvenes hoy más teniendo en cuenta toda esta situación que está viéndose hoy con las presencialidades lo que dejó la pandemia en consecuencia del encierro que tuvimos, la cuarentena por el tema sanitario Eso como primer punto, necesitamos alguna respuesta concreta y que se nos dé la seguridad de que se va a empezar a trabajar y a construir ese proyecto en fechas concretas de ese tema El tema del SAT, de la institución, como sabrán, el sistema educativo sufrió, viene sufriendo desde hace años ya mucha decadencia, con la pandemia se vio más afectado, es el día de hoy que nuestra escuela recién está comenzando con la presencialidad plena, los cursos están viniendo en burbujas completas no podíamos hacerlo por una cuestión de infraestructura y demás sin embargo, no solo educación física, sino informática y taller no están pudiendo tener clases porque la escuela, además de la pandemia, sufrió tres robos no tenemos un lugar, no está el convenio que se tenía con el CILAM en su momento y en algún momento con el Club Playa para que puedan acceder a las clases presenciales de educación física que están siendo virtuales no tenemos en condiciones el espacio dentro de la escuela para que el lugar sea utilizado no está habilitado y en eso también necesitamos una pronta respuesta sabiendo que, bueno, la preocupación y la ocupación existen en este lugar y que solicitamos también a la brevedad alguna solución en eso El otro punto de la escuela técnica, de la nueva escuela técnica es debido, bueno, a la cantidad de matriculados que tenemos en la institución no solo en esta, sino también en la única escuela que hay en Cutra y Co recordar que hay dos escuelas técnicas una en Cutra y Co en Plaza Huíncul que la población ha crecido y la demanda de una escuela técnica también de las matrículas de las escuelas técnicas es una escuela que tiene más de 900 estudiantes la EPEC número 10 tuvimos que abrir un turno vespertino porque no alcanzan las aulas no alcanzan la parte de infraestructura el mantenimiento no está bien entonces se han ido perdiendo espacios se han cedido espacios para convertirlos en aulas espacios que hacen a la esencia de la escuela técnica depósitos de taller aulas de informática ¡Gracias! ¡Gracias!